Marvel, la icónica casa de las ideas, ha dejado una huella indeleble en la industria del videojuego con títulos como Spider-Man 2 o Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, un nuevo rumor ha sacudido el mundo de los videojuegos. Marvel podría estar preparando un shooter multijugador 6x6 con elementos que recuerdan a Overwatch o Valorant. ¿Qué podemos esperar de este supuesto proyecto? Acompáñanos mientras les entrañamos todos los detalles conocidos hasta el momento. Antes de sumergirnos en los detalles del rumor, es importante reconocer el impacto que Marvel ha tenido en la industria del videojuego en los últimos años. La Casa de las Ideas ha demostrado su capacidad para ofrecer experiencias de juego memorables que capturan la esencia de sus queridos personajes y universo. Además, con los próximos lanzamientos de Wolverine y Marvel 1943, la anticipación y el entusiasmo de los fans están en su punto más alto. Marvel sigue expandiendo su presencia en el mundo de los videojuegos, explorando nuevos géneros y experiencias para seguidores. El rumor en cuestión fue inicialmente reportado por el medio The Streamer, que sugiere que NetEasy, una desarrolladora con contrato para crear juegos de Marvel, está trabajando en un título triple A de gran envergadura que podría lanzarse en PC y consolas. Según el informe, este proyecto sería un shooter multijugador 6x6 con influencias en juegos como Overwatch y Valorant, como hemos dicho antes. Aunque el título del juego aún no ha sido revelado, se ha compartido una lista de personajes que podrían formar parte del juego, base de su lanzamiento. Los héroes supuestamente confirmados incluían a Bruja Escarlata, Mantis, Tormenta, Penny Parker, Black Panther, Star-Lord, Iron Man, Magneto, Namor, Thor, Doctor Strange, Punisher, Rocker, Groot, Loki, Spider-Man, Hulk y Luna Snow. El juego contaría con varios modos de juego, como Escolta y Rey de la Colina, y presentaría mapas icónicos como la Bóveda de Odin. Una característica destacada sería la destrucción del ambiente, que jugaría un papel crucial en la jugabilidad del juego, aunque no se han proporcionado más detalles al respecto. Se ha informado que el juego se encuentra en una fase pre-alpha, lo que significa que aún está en una etapa temprana de desarrollo, y podría estar lejos de ser anunciado oficialmente o lanzado al mercado. Sin embargo, Marvel Games ha anunciado una presentación de un nuevo juego para el 27 de marzo, lo que ha avivado las especulaciones y anticipación entre los fans. La posibilidad de un shooter multijugador de Marvel es emocionante y prometedora para los fans de los videojuegos y del universo Marvel. Si el rumor resulta ser cierto, este juego podría ofrecer una experiencia única que combina en la rica narrativa y los personajes icónicos de Marvel con la intensidad y la estrategia de los shooters multijugador modernos. Además del rumor del shooter multijugador, se ha especulado que Spider-Man 4 podría estar en desarrollo y que podría estar más cerca de lo que los fans esperan. Con un director potencialmente vinculado al proyecto, los fans del Hombre Araña tienen razones para estar emocionados por el futuro de la franquicia en el cine y los videojuegos. En conclusión, el rumor de un shooter multijugador de Marvel con influencias de Overwatch y Valorant ha generado una gran expectación y especulación entre los fans y la comunidad de jugadores. Aunque todo debe tratarse como un rumor hasta que se confirme oficialmente, la posibilidad de un nuevo juego de Marvel que explore el género diferente y ofrezca una experiencia multijugador única es sin duda emocionante. Estaremos atentos a cualquier nueva información o anuncio oficial por parte de Marvel Games y NetEasy. Mientras tanto, los fans pueden seguir disfrutando de emocionantes títulos actuales de Marvel y esperar con entusiasmo lo que el futuro pueda deparar para la casa de las ideas en el mundo de los videojuegos.